La presencia del ex arquero Farid Mondragón como conferencista es uno de los atractivos de la próxima versión de Expo Negocios en la capital del Valle. Los días 13 y 14 de mayo se llevará a cabo Expo Negocios 2015 que este año tiene como epicentro la innovación. Y tiene varios componentes, uno es como de formación y de mentalidad, vamos a tener cuatro conferencistas internacionales y algunos paneles alrededor del tema de la innovación con ejemplos, digamos, historias de vida de personas muy exitosas que han hecho innovación a nivel internacional, colombianos que han triunfado afuera. Además de los conferencistas internacionales, Expo Negocios contará con la presencia de Farid Mondragón, ex arquero de la Selección Colombia quien hablará sobre su éxito personal y profesional. También hay unos talleres específicos para empresarios prácticos en temas de innovación práctica, en cómo hacer metodologías para hacer innovación efectiva, de prototipado, de ideación, otras de marketing digital, que es una manera para empresarios chicos de hacer mercadeo a bajo costo. Expo Negocios 2015 se realizará en el Centro de Eventos Valle del Pacífico. La entrada es gratuita para los empresarios inscritos en la Cámara de Comercio. El Centro de Eventos Valle del Pacífico